Estamos haciendo un video de la buseta de número interno CO 0117 Lo cual las personas vienen diciéndole desde la 16 que no hay trancón Y la persona habla por celular, la persona hace todo y nos lleva al ritmo que él quiere La persona contesta feo a los usuarios Este video lo vamos a colocar en las redes sociales para que la gente se entere que en Ibagué Se cansaron del mal servicio de las busetas Que los conductores hacen con el usuario lo que ellos quieren El conductor contesta que a él no le importa, que él dé malas, que pague en carrera Este es el número interno CO 0117 ¿Qué es el número interno? ¿Qué es el número interno?